Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la sal... Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida al vídeo número 39 de una de mis secciones favoritas, que es la sección donde analizo vuestras obras. Y esta semana sí que sí, he tenido tiempo, lo he podido hacer bien, también es que ha habido vacaciones, así que he ido un poquito más relajado. Y voy a utilizar el nuevo formato, ¿vale? Ese en el que analizo primero 10 obras, bueno, analizo, muestro 10 obras que me han gustado mucho, que es como si dijéramos el top 10 de obras de esta semana, y después me pondré en el iPad con, yo que sé, con el dedo a pintar tranquilamente, a corregir 10 obras que me habéis puesto, el hashtag Jaime Corrígemelo. En fin, no me quiero enrollar mucho con esta presentación, porque es que luego, si no, el vídeo se hace muy largo, pero sí que quería agradecer públicamente las 25.000 personas que ya siguen esta comunidad. Estoy absolutamente encantado, estoy súper feliz, o sea, en serio, jamás pensé que un canal tan específico como este pudiera acabar teniendo tantísima gente siguiéndolo, y estoy absolutamente contento y orgulloso. Y precisamente, esta sección es una sección homenaje a vosotros, a vosotras. Esta es una sección, ya lo expliqué alguna vez, tengo vídeos de cara afuera de la comunidad, y luego hay vídeos que son exclusivamente, vamos, dedicados y centrados en la comunidad, donde el público objetivo sois vosotros, sois vosotras, y soy consciente de que estos vídeos de analizo vuestras obras son los que menos visualizaciones tienen precisamente por eso. Pero también es cierto que voy a ser optimista, a veces peco demasiado optimista, pero voy a ser optimista, y creo que conforme vaya creciendo cada vez más y más y más la comunidad, porque me da la sensación de que esto va muy bien, y que esto no ha hecho más que empezar. Pues al final estos vídeos, donde hablo de cosas solo de la comunidad y para la comunidad, pueden acabar teniendo muchas visualizaciones, porque al final se creará como una especie de tráfico interno, bastante, bastante interesante, y muy superior al tráfico que viene desde fuera. Pero eso será poco a poco, así que no quiero abandonar esta sección, porque me encanta y porque es que es un homenaje que os rindo a vuestro trabajo y a vuestro esfuerzo, porque si no llega a ser por vosotras, por vosotros, esta comunidad no existiría, este canal no existiría, y yo no estaría aquí, yo supongo que estaría trabajando yo que sé dónde, y muy poco feliz, seguro. En fin, bueno, que no me enrollo más, que ya me estoy yendo otra vez ahí por las ramas, no me enrollo más, ¿qué os parece si nos vamos al iPad a mostrar 10 obras absolutamente impresionantes y luego a corregir otras 10? ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí en el iPad y vamos a ver las 10 obras que he seleccionado esta semana. No voy a estar mucho rato en esta ventana, en esta imagen, porque se ven un poco las que he seleccionado, así que rápidamente pasamos a la primera, que es esta de aquí. Y ya sabéis que me gusta empezar siempre con tutoriales, y esta semana solo hay uno, solo hay uno que es este. Ojo, ojo, no quiere decir que el resto de tutoriales estén mal, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es que el resto de tutoriales esta semana justo ha dado la casualidad de que eran como muy, 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 muy similares todos, porque tampoco había mucho margen a añadir cosas. Así que simplemente he puesto este porque me ha gustado muchísimo el giro que le ha dado a los huevos, y me encanta, han quedado preciosos. Voy a hacer un poquito de zoom para que los veáis un poquito en grande. Y fijaros qué delicia, o sea, qué bien hecho está el de las flores, qué bien hecho está el del chocolate con el conejito, el del oro, bueno, el del oro es perfecto, y este de aquí es una delicia, o sea, casi parece un huevo de Fabergé, parece una joya, una gema. La verdad es que ha quedado absolutamente precioso, y por eso lo he destacado esta semana. Pero ojo, lo digo, lo repito, no quiere decir que el resto no estén bien, ni muchísimo menos. Estaban todos, de hecho estaban todos perfectos, todos perfectos, tanto estos como los tutoriales del pez volando, o sea, estaban todos perfectos, de verdad. Pero este se sale completamente de los tutoriales, y la verdad es que, a ver, lo he puesto, porque, voy a ser sincero, me gusta más que el mío. De verdad, me gusta, pero, pero, pero mucho más que el mío. Los colores son súper armónicos, es súper bello, es como unos colores muy pastel, ese fondo es una delicia, o sea, es que, pero todos, todos los huevos son una preciosidad. Sí que es cierto que el del oro es exactamente igual que el resto, porque es oro y ya está, pero los otros tres son una absoluta preciosidad. Esos brillos metálicos que has puesto aquí, en la filigrana de oro del huevo, es una delicia. En fin, que me encanta, muy, 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 muy buen trabajo. Y ya salimos de los tutoriales, y empezamos ya con las obras que habéis subido por vuestra cuenta, que son una absoluta preciosidad. Fijaros este, qué curioso, es, es muy curiosa esta pieza. A ver, sale un pez dentro de una bombilla, detrás sale un gato, y me gusta mucho la luz, me gusta mucho la composición, me gusta mucho que estás contando algo, que estás contando cosas, pero sobre todo lo que me gusta es que hay como una especie como de, de incongruencia física, y eso me encanta, me encanta meter estos pequeños guiños, porque no sé si os dais cuenta que la bombilla está llena de agua, pero el agua no está plana con respecto a donde está apoyada la bombilla, sino que está inclinada. Entonces, una de dos. O está todo inclinado, incluso la cámara, y solamente es el agua la que nos da la pista de la inclinación real de la pieza, o por el contrario, hay una especie como de, yo qué sé, como de fallo gravitatorio en la habitación, y entonces el agua se inclina. No lo sé. A ver, no sé si lo has hecho a propósito, pero me encanta, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo esta pieza. Ahora, el pez es perfecto, fijaros qué detalles, o sea, fijaros, este pez es una absoluta barbaridad lo que has pintado aquí. Fíjate, 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 todas las puntitos, todo, 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 el pincel salpicadura, Jaime, esta luz es perfecta, cómo se desenfoca conforme se va alejando del punto de vista, el gato que está aquí detrás mirando como diciendo, a ver cómo saco yo ese pez de ahí, porque me lo quiero comer. Es una preciosidad. Esta parte de aquí que está como rayada, que está rota, me gusta, me gusta muchísimo y por eso lo he puesto aquí, así que mi más sincera enhorabuena, pero ya te digo que lo que más me gusta es esa inclinación de agua que no es coherente con la realidad y eso es lo que me encanta, eso es lo que me hace que la pieza haga un clic, que es como, espera, ¿qué? Pero si el agua está inclinada en vez de poner normal, ¿qué está pasando aquí? Y eso es lo que me gusta de los cuadros. Me gusta meter cosas un poquito surrealistas, un poquito extrañas, pero que no sea muy obvio siempre, sino que a veces hay algún cuadro que de repente digas ¡Ah, qué chulo, qué bien! Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Eso es lo que hay que intentar conseguir, porque es una especie como de juego con el espectador muy interesante. Así que, en fin, no me enrollo más en este cuadro, muy, 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 muy buen trabajo. Luego tenemos esta pieza de aquí, que es una preciosidad. Me gusta muchísimo. A mí cuando empezáis a pintar cosas por vuestra cuenta y si aún encima se rompen cosas... No, 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 no. Ya sé que voy teniendo fama de que me gusta romper las cosas pintando, pintando. Pero no, no, no. Pero es que en este caso queda precioso. No, lo que quería decir es que me gusta, no que rompáis cosas, que también. Me gusta que creéis cosas por vuestra cuenta y que empecéis a volar, que empecéis a jugar, a romper las reglas de la realidad. Fijaros qué preciosidad. Se ve esta chica que está pintando algo en la tablet. Creo que es una Wacom, creo que es. Y es tan real, tan real, tan real que ha salido de la propia tableta y ha roto el cristal y sale hacia arriba como fragmentos de luz. Y ella sigue pintando mientras está saliendo. O sea, es como que ella está como que en trance. De hecho, fíjate los ojos, que están como con luz. A ver, sé que es la luz que está reflejando el pájaro de luz, pero da la sensación de que ella está como como en trance, absoluto trance y está como pintando y ni se ha dado cuenta de que ha salido de la pantalla. O sea, es su mente la que está haciendo que salga de la pantalla. Y luego me encanta ese gatito que le has puesto de fondo en la ventana. Me gustan muchísimo los gestos. La mano, si os dais cuenta, alrededor de la mano voy a hacer un poquito de zoom. Se ven como unas líneas, se ven como unos efectos que da la sensación de que está súper rápido. O sea, está así, pero está súper, 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 súper rápido. Y ha capturado ese momento ahí en mitad con que se ve como un poquito así como desenfocado, como difuminado. Y es una preciosidad. Está muy bien hecho, la historia es buena, es muy bonita, es muy potente, es muy dinámico y me encanta. Así que muy, 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 muy buen trabajo. La siguiente pieza que voy a destacar es esta de aquí, que es una absoluta barbaridad. Este suscriptor me encanta su estilo, pero he de confesarte que, y estoy hablando ahora del suscriptor, he de confesarte, saber que dentro de tus obras, esta puede que sea la que más me guste, por la paleta de colores que has utilizado. Es una paleta de colores absolutamente preciosa. Estás utilizando prácticamente colores complementarios y es, 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 es riquísima, es, es, es bellísima. A ver, es muy tierna la escena que se ve a una señora, una señora mayor que está sentada en la, en la cocina de la mesa y pues que estaba haciendo, supongo que tomate pelando o pimientos, no sé lo que está haciendo. Pero es la típica cocina de, 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 pues de nuestras abuelas que tenían el, el hule, ¿no? El tapete ese de plástico encima de la mesa y es que soy capaz incluso de oler, es que tienen como un olor especial las casas, las casas de, de antes, las casas de pueblo y se ve ahí pues como un azucarero o un salero, eso que se ve abierto ahí pues probablemente sean los fogones que tenían como una, como una chapita que se bajaba para aprovechar la superficie, se ven cuchillos de fondo, pero lo que más me gusta, sin lugar a dudas, es el juego de luces. O sea, estás jugando en la parte izquierda con una luz verde azulada y en la parte derecha con una luz roja anaranjada y es una preciosidad, o sea, es, bueno, gracias Félix, Félix Cortés, pensaba, pensaba que ya me seguía, ah, no, pero que es Félix, bueno, gracias Félix por seguirme en, 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 en Twitch. A ver, que me distrae la historia, o sea, lo que quería decir es que lo que más me gusta de esto es, aparte de la luz, es el, el patrón geométrico, perdón, geométrico, floral, el patrón floral, floral que tiene la, la bata de la señora que es bastante parecido pero diferente al patrón floral que tiene el hule, el tapete, el, el, el mantelito de plástico de la mesa y es precioso, o sea, me, me, me gusta mucho, es súper, súper intenso, son unos colores tan vivos, la verdad es que es muy difícil, muy difícil meter este tipo de, 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 de cromatismo, este tipo de color en un retrato y que quede bien y tú lo has logrado, es una preciosidad, me gusta, me gusta muchísimo lo que veo aquí, así que mi más sincera enhorabuena como siempre sigue así porque es, eres una máquina, eres un monstruo, muy, 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 muy buen trabajo, luego tenemos esta pieza de aquí que es un poco todo lo contrario de la anterior, no me refiero que esté mal hecha ni mucho menos, si no, no estaría aquí, si no, esta es limpieza, o sea, esta otra, voy a pasar un, sé que no solo, pero bueno, esta otra de aquí es como más oscuro, más caótico, más todo junto y esta en cambio es calma, es como muy zen, es como muy, muy limpio, muy de diseño y me encanta, es precioso, he de confesaros que a mí el pelo afro me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, no sé cómo estaría yo con pelo, no para mí, no para mí, yo no pego, pero me gusta, me gusta muchísimo esa cabeza así redonda, siempre que veo alguna peli, porque nunca he visto, de verdad, nunca he visto una persona con pelo afro en la realidad, lo veo siempre en las películas y siempre me dan ganas de acercarme y meter así, pero meter así los dedos en el pelo, hacer, por favor, igual me matan por hacerlo, pero porque tiene que costar mucho peinar eso, pero dan ganas de meter así los dedos en el pelo, en fin, bueno, aparte de chorradas mías, esto es una absoluta preciosidad, fijaros que, qué bonito, se ve la chica, vale, que está de perfil con esa piel morena, oscura, tan bonita, vale, está de perfil y se ve el pelo que hace como una esfera, casi una esfera, pero, claro, la persona que ha evitado esto, para enfatizar todavía más la sensación de que la cabeza es circular, de que el pelo es afro, de que el pelo es un círculo, ha puesto ese círculo, pero de qué color amarillo, porque el color amarillo, es un color que pega muchísimo, con la piel, con la piel así, que está tan morena, queda precioso, no sé si habéis visto esos vestidos, de las tribus africanas, que se ponen como tonos amarillos y negros, y funciona a la perfección, así que un trabajo precioso, muy, muy, muy buen trabajo, luego esta pieza de aquí, me gusta mucho, porque has conseguido darle, un toque como de Rembrandt, tiene una iluminación muy Rembrandt, muy, no sé, como un cuadro antiguo, me gusta muchísimo, es una luz lateral, muy bonita, en los retratos funciona, siempre o casi siempre, muy bien, los fondos ocres, como estos marrones oscuros, y además está como pegado a la pared, y hace un poco de sombra sobre el fondo, a ver, este es un cuadro, muy, muy, muy clásico, de hecho utiliza unos cánones, de proporción, luz, postura, composición, muy, muy, muy clásicos, y que es una absoluta preciosidad, más que nada, porque este tipo de cuadros, ya lo hacían muy bien, los maestros flamencos, los maestros, o sea, lo hacían muy bien, porque, este tipo de iluminación, tan, tan, tan focal, en un lateral, con el fondo negro, además siempre les ponían, prendas negras, siempre, lo hacían para, resaltar la cara, y aún encima, dentro de la cara, los ojos, siempre les ponían unos brillos, muy interesantes, porque lo que hacías, era enfatizar todavía más, la mirada, la vista, de tal forma, que este cuadro, tú lo primero que ves, es la cara, y después los ojos, y eso es un tipo de composición, muy bien pensada, para retrato, y funciona, siempre, siempre, siempre muy bien, pero es muy difícil, llegar hasta el punto este, de los antiguos maestros, y tú lo has conseguido, la verdad es que funciona, pero a la perfección, si este cuadro, en vez de digital, hubiera sido un óleo, y si lo hubieran encontrado, así, ajado, roto, viejo, en un almacén perdido, valdría una millonada, o sea, es porque es que, es como muy, muy, muy bonito, mira que el pelo, apenas tiene detalle, pero no es necesario, es lo que os digo siempre, los retratos, aquí está, los retratos, es los ojos, la mirada, de hecho, lo que tienes que pintar, con absoluto detalle, son los ojos, el brillito de los ojos, fíjate, qué detallitos tiene aquí, que se ve lacrimal, el brillo dentro del lacrimal, los brillitos de la grasita, de aquí debajo, o sea, es como un detalle, muy, 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 muy fino, y luego, en cambio, mira esto, el pelo, estos son, nada, que sí que eran rastas y tal, pero son cuatro, cuatro trazos, muy, 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 muy rápido, de hecho, fíjate aquí abajo, aquí abajo, o sea, la solapa de la camisa, o de la chaqueta que lleva, es nada, es un trazo, y no hace falta más, así que, mi más sincera, enhorabuena, un trabajo, un trabajo buenísimo, muy potente, luego tenemos esta pieza de aquí, que me gusta mucho, el negro, el fondo negro, siempre es muy elegante, funciona muy bien, y la verdad es que es preciosa, esto es un ejercicio de texturas, de brillo, de textura de corcho, de composición, bastante, bastante, bastante interesante, y la verdad es que te ha quedado, te ha quedado precioso, se ven los diferentes corchos, que se quedan como manchaditos, manchaditos en el, en el, en el corcho, en el tapón de vino, porque estos son de vino, y me gusta, eso es como cuando lo abres y dices, está picado, está picado, porque está el corcho, bueno, que ya me estoy viendo, lo ves, es que me voy todo el rato, en fin, no entiendo de vino, no entiendo apenas, pero es una preciosidad, muy bonita, el cristal es cristal, clarísimamente cristal, la textura de los corchos, me gusta muchísimo, porque no has utilizado, una misma textura, para todos los corchos, y ya está, no, 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 has puesto como diferentes tipos de corchos, en cada uno de ellos, y eso está genial, este tiene vetas, este es de otro tono, este tiene como una textura, hay alguno que parece que es como, como de plástico, que hay algunos que hacen ahora, los tapes de plástico, este está manchado de vino, este tiene agujeritos, yo que sé, es una auténtica delicia, así que muy 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 buen trabajo, me gusta muchísimo, y por eso estás aquí, muy buen trabajo, luego tenemos esta pieza de aquí, que madre mía, que barbaridad, esto es luz, esto es color, te ha quedado absolutamente espectacular, y los más de 200 y pico likes que tiene, porque puede, puede, puede que esta sea la obra, con más likes de toda la comunidad, puede que sea esta, así que guau, mi más sincera enhorabuena, es precioso, te ha quedado precioso, es que tiene tanta luz, tanto color, es tan bonito, o sea, fijaros, qué preciosidad, qué preciosidad, es que la sombra que hace, el cuello del flamenco, sobre el propio cuerpo, aquí abajo, le da un volumen, le da una tridimensionalidad, sale hacia ti, la parte del cuerpo, o sea, como que el ala sale hacia el espectador, y es una maravilla, es que además, el pico se mete hacia la derecha, el cuello sale hacia la izquierda, que se vuelve a meter, que luego tiene el volumen, que sale hacia abajo, una preciosidad, estos brillitos de aquí, de las, de las, traslúcido, de las, de las patas, le has puesto la sal, porque se les pone, se les acaba pegando sal, le has puesto la sal en las patas, una preciosidad, muy, 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 muy buen trabajo, me gusta muchísimo, me encanta, por cierto, no sé si sabíais, que los flamencos no son rosas, son rosas, porque comen, un tipo de bichitos, que, que les dan esa pigmentación, en la, en las plumas, pero el flamenco es blanco, el flamenco, el original, si comiera otra cosa, sería blanco, así que los flamencos son rosas, por lo que comen, es algo que descubrí hace años, y me encanta, en fin, muy, 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 muy buen trabajo, y luego es que además, a ver, en serio, el detalle este, de la sal en la pata, es un detalle muy bueno, porque no sé si sabéis, que hay muchos pequeños, cuando nacen, hay muchos pequeños flamenquitos, que mueren, porque se les hacen pelotas de sal, en las patas, y no pueden andar, y acaban, acaban falleciendo los pobres, así que está muy, muy, muy bien pensado, son detalles muy finos, que me gusta, y el reflejo, el reflejo en el, es que es una preciosidad, es un trabajo precioso, los colores son absolutamente armónicos, no hay un tono que chirríe, no hay un tono que destaque demasiado, es una preciosidad, y por algo tiene tantísimos likes en la comunidad, así que mi más sincera enhorabuena, un trabajo precioso, precioso, luego tenemos esta pieza de aquí, que fue subida ayer, creo, a última hora, y wow, wow, es potente, es muy, muy, muy potente, me gusta muchísimo, y he de reconocer, que ahí me da un poco de miedo, el mar abierto, tiene que ser una preciosidad, pero me da un poco de miedo, tiene un nombre, no me acuerdo como se llama, pero tiene un nombre, sumergirte en aguas profundas, tiene un nombre, y siempre me da la sensación, de que algo me va a coger, me va a tirar hacia debajo, y me pongo muy nervioso, pero bueno, en fin, este cuadro de aquí, es una preciosidad, fijaros, los reflejos, de la luz, que se filtra a través, de la superficie del mar, y inciden en el cuerpo, en la aleta dorsal, del tiburón, en la cola, es una preciosidad, muy buen trabajo, ese tono que le has puesto, que es como bastante oscuro, en comparación con el fondo, lo que hace es que lo destaca, que lo trae hacia el espectador, y eso es todavía más inquietante, así que mi más sincera enhorabuena, un trabajo absolutamente fino, y muy poderoso, es un trabajo muy, muy, muy potente, y luego ya tenemos este de aquí, que es el último, que también ha sido subido, a última hora, fijaros, que preciosidad, además el autor dijo, este es mi rincón favorito, aunque le he cogido ya un poco de asco, de tantas horas, que lo he estado pintando, pasa, pasa muchísimo, que al final te cansas, de tus propias obras, cuando llevas muchas horas, pero mi recomendación es que apárcala, déjala, y ya la verás dentro de un mes, dentro de dos meses, y te volverá a gustar muchísimo, en fin, que es una absoluta delicia, o sea, se ve la orquídea, se ve, es que es un, qué bonito, qué bonito, o sea, fijaros, con la ventana, ¿vale? Es que es la luz que entra a través de una ventana, punto, ya está, o sea, se ve estas paredes, que son así como de piedrecitas, ¿vale? Bueno, de piedrecitas, como de losas de piedra, luego se ve la orquídea, que es una absoluta delicia, qué bonita, fijaros, fijaros, la luz traslúcida, me encanta, es una de las cosas que más me gusta en la naturaleza, cómo la luz atraviesa las orejas de los gatos, y cómo la luz atraviesa las hojas, es una preciosidad, además son colores prácticamente complementarios, la oreja del gato con la, con la, con las hojas, es una preciosidad, muy bonito, es precioso, has conseguido a la perfección la textura de las, de las hojas de la orquídea, yo tengo orquídeas en casa, y es precisamente así, es una preciosidad, esta planta de aquí también es preciosa, muy 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 bien hecha, muy bonita, que se rompe súper fácil sólo con tocarla, es que esta planta se reproduce cortando cada uno de estos cachitos, tú esto lo cortas, lo metes en la tierra y sale otra planta, hoy os estoy contando un montón de chorradas que no tienen nada que ver con la pintura, pero es que me encanta la naturaleza, bueno, fijaros, fijaros, qué, 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 qué cristal, qué reflejos, qué, qué, qué luz, este cuadro es absoluta luz, es una preciosidad, me gusta, me gusta muchísimo, y luego es que además ha sido muy, 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 muy listo, muy listo, porque, si os dais cuenta, esta composición corre el riesgo de caerse hacia la izquierda, pesa mucho más esta parte de aquí, es que este bloque de aquí, vale, que además está en primer plano y es muy oscuro, hace que pese mucho hacia la izquierda, y además, no sé si os dais cuenta que todo es una diagonal, todas estas luces, o sea, todas estas líneas de la repisa, de la ventana, todo, todo en este cuadro es una diagonal hacia la parte inferior izquierda, bueno, a ver, la orquídea intenta compensarlo, que está puesto así, como un poquito en el centro, a la derecha, está justo, 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 si partiéramos el cuadro por la mitad, está justo en el medio, un poquito a la derecha, intenta compensarlo, pero no es suficiente, y qué es lo que ha hecho este autor, muy listo, pues ha puesto esto de aquí, fijaros, esta esquina de aquí, que no se sabe muy bien lo que es, puede ser cualquier cosa, puede ser el borde, parece que es el borde de una silla, no sé lo que es, parece que es el borde de una silla, incluso con alguien sentado, que se vea ir rojo, o puede ser un cojín, no lo sé, pero es algo, que le da un punto de luz, muy, muy, un punto de color, muy fuerte, muy intenso, en la esquina inferior derecha, de tal forma que ahora, ahora sí que queda compensado, si quitáramos esto de aquí, fíjate, algo tan tonto como esto de aquí, tú quitas esta parte roja de aquí, y el cuadro, bueno, aquí tengo la cámara inversa, el cuadro pesa más, hacia la parte izquierda, pero mucho, mucho, mucho más, así que en fin, ha sido muy hábil, muy buen trabajo, un trabajo además muy interesante, de luces indirectas, fijaros en esta parte de aquí, de la ventana, en el marco de la ventana, se ve reflejado, lo ves aquí, se ve reflejada la luz, que rebota en la parte de abajo, y rebota por aquí arriba, y se ve como en el fondo, detrás de las hojas de la orquídea, vale, en el marco de la ventana, ese tono naranja, viene precisamente, de la luz que rebota, en el suelo, y sube otra vez, luz indirecta, hacia ese marco, así que es una absoluta preciosidad, y con este cuadro así, me despido, lo dejo aquí, así como bonito, porque ha sido una absoluta preciosidad, ya os digo, se me hacen cortos estos 10 cuadros, había cuadros mucho más buenos, pero es que ahora me voy a poner, a corregir 10 obras, y no quiero que los vídeos duren mucho, así que, un absoluto deleite, haber visto estas 10 obras, y ahora, vámonos a la iPad, a corregir, 10 piezas que me habéis puesto el hashtag, Jaime Corrégemelo, vamos a ello, bueno, esta es la primera pieza que voy a corregir, la verdad es que te ha quedado preciosa, me encanta que hayas añadido el conejito, y a ver, simplemente voy a corregir nada, esta va a ser súper, 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 súper rápida, y es que tenéis que tener un poco de cuidado, cuando duplicáis cosas, y las cortáis, y las pegáis, y sobre todo, las rotáis, tenéis que tener mucho cuidado con la luz, me explico, voy a crear una capa nueva, y lo voy a pintar nada, con rojo nada, esta va a ser una corrección muy rápida, muy rápida, pero fíjate que, aquí, por ejemplo este, la zona de luz, perdón, más pequeño, aquí, la zona de luz es esta, vale, que está como en la parte de arriba a la derecha, y luego hay una pequeña luz más indirecta, aquí a la izquierda, vale, están todos bastante coherentes, este está un poco inclinado, pero no pasa nada, porque está tan poquito inclinado, que no hay ningún problema, aquí ya hay un pequeño problema, y es que este brillo de aquí, vale, este, lo tendrías que haber puesto, más por aquí, vale, más que nada para que sea coherente con la luz, vale, y esta luz reflejada indirecta, tendría que ir por aquí, porque al rotarlo, rotas el huevo, pero no rotas la luz, por lo tanto, aquí hay como una especie, como una especie como de incongruencia, y luego sobre todo aquí, esta luz, esta luz no tiene que existir, imposible, vale, o sea, esta luz no, no, no porque no es reflejada, si fuera luz reflejada de la mesa, se vería como esta otra zona de aquí, que sería como un poquito más sutil, entonces mi recomendación es que, esta luz de aquí, la hagas tan sutil como esta de aquí, y le metas un brillo muy intenso aquí, tan intenso como este de aquí, o tan intenso como todos estos de la parte derecha, o sea, tú fíjate en las luces de la composición, e intenta que siempre sean coherentes, lo ves, o sea, si a la derecha hay un brillo intenso, que haya brillo intenso siempre a la derecha, aunque rotes los objetos, solamente es eso, vale, el resto está estupendo, me gusta muchísimo, y es un trabajo excelente, así que cambia, nada, si quieres, cambia estas lucecitas de aquí, y ya lo tendrás, perfecto, vamos al siguiente, bueno, esta es la siguiente pieza que quiero corregir, y la verdad es que esta persona puso, que era la primera vez que pintaba un ojo, y para ser la primera vez, la verdad es que te ha quedado precioso, me encantan los reflejos aquí del ciervo, del árbol, estás empezando a contar una historia, los colores del ojo son muy bonitas, pero hay una serie de cosas, que sí que habría que tener en cuenta, sobre todo, vamos a ver, un poquito aquí, a ver, la forma del ojo, aunque da la sensación de que no es así, en realidad sí, el ojo, el ojo es así, el ojo en la parte de abajo no hace así, donde está, lo he hecho muy exagerado, pero no hace así, esta curvita que has puesto aquí abajo, no la hace, el ojo tiene que ser como una almendrita, como una almendrita, y luego acuérdate de ponerle, pues por ejemplo, los lacrimales, tienes que ponerle siempre, siempre, siempre lacrimales en el ojo, luego, este ojo que has puesto, es como el color es demasiado plano, deberías de poner oscuridad, de hecho, a ver, lo voy a intentar, súper, súper rápido, que tampoco quiero, pegarme mucho con él, pero, voy a intentar, si yo cojo este ojo, así, vale, voy a coger este tono que has empleado aquí, voy a pintar, voy a coger este tono, pero lo voy a oscurecer un poco, por ejemplo, así, intenta, que tenga como un poquito, como, como, como de volumen, lo que pasa, que como tengo solo una capa, pues no puedo, no puedo jugar mucho, y se me solapan un poco los colores, pero tienes que intentar, que el ojo tenga, como un poquito, como un poquito de volumen, y luego, en este blanco, que le has puesto aquí, tienes que decidir, de dónde viene la luz, pero bueno, si es, aunque sea como viene, un poco frontal, que te está viniendo ahora, aún así, deberías de coger, y sin miedo, coge el pincel nebulosa, y métele, no, de hecho, más oscuro, un momento, aquí, vale, métele con el pincel nebulosa, algún, alguna historia, aquí así, vale, tampoco mucho, que no parezca esto, un walking dead, vale, pero, pero métele, métele algún, alguna historia así, luego, por ejemplo, también podría escoger, blanco puro, pincel plano, voy a crear una capa nueva, y, voy a deseleccionar ya, y luego, también queda muy bonito, pero claro, todo esto teniendo en cuenta, que hay como un brillito, aquí abajo, pero tú imagínate, que el ojo, no te hace este giro, vale, le pones abajo, con un pequeño brillo, en la parte de abajo, más sutil, le puedes incluso, aunque sea una luz, frontal, le puedes meter, algún, algún brillito, y, aunque sea sutil, metele aquí, por ejemplo, perdón, algún brillito, en la parte izquierda, o sea, es como ir poco a poco, 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 ganando, 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 acuérdate de meterle, también los lacrimales, O sea, es ir poco a poco Tú fíjate en los detalles O sea, tú si estás pintando un ojo Busca una foto de un ojo Pero no te fijes solo a grandes rasgos en el ojo No, 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 no Fíjate en el detalle En el detalle pequeño del ojo ¿Vale? O sea, es ir metiéndole poco a poco Poco a poco, poco a poco Métele aquí los lacrimales Algún brillito en el lacrimal Tampoco estaría mal O sea, es como ir poco a poco Poco a poco, poco a poco Como que va ganando intensidad Va ganando como yo que sé Que sea como un poco los brillos un poco más intensos De hecho voy a combinar las capas Y fíjate que solamente con esto O sea, pasas de esto Que es como un ojo como muy bastante plano Pasas a algo ya un poquito más integrado Un poquito más realista, ¿vale? Básicamente eso simplemente Como último consejo Es que cuando estás pintando Pestañas aquí arriba O sea, perdón, cejas No las hagas así ¿Vale? Porque es que son pelos Tan, 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 tan finos Tan finos has hecho Que no es muy, muy, muy coherente Los pelos de las pestañas Son parecidos a los de las cejas Parecidos, parecidos Un poquito menos Pero parecidos a los de las cejas Y luego no van así ¿Cómo has hecho aquí? Uno y otro y otro y otro y otro No, 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 no Así no van, ¿vale? O sea, intenta Que las, que las, tus, tus cejas ¿Vale? Lo voy a hacer aquí arriba Una doble ceja, ¿vale? O sea, intenta que los pelos Sigan la curvita De tu ceja, ¿vale? Uno, otro, otro, otro Vas, pero haciéndole Por ejemplo Que aquí sean como más largos Como más intensos Hazle alguno Que le salga un poquito Por aquí abajo ¿Ves que voy como Acompañando la curva? ¿Vale? No son tan cortitos Y peinaditos hacia arriba O sea, de hecho Son pelos Como más largos Y aquí en el terminar Intenta meterle Alguno Bajándole la opacidad Alguno que se le salga un poco Bueno, no te digo Que le hagas ceji junta Pero Pero métele 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 algún pelito Como algún pelito Así suelto Y no juegues solo Con un solo tono ¿Ves? Estos son como más pelos Que están saliendo de piel No juegues con un solo tono De pelo Sino juega con varios O sea Y es más Métele Métele algún Algún brillo Sin miedo Que no pasa nada O sea ¿Vale? ¿Lo ves? Así Para que no sea Tan, 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 tan Perfecta Esa 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 ceja Sino que sea como un poquito Yo que sé Como más real ¿Vale? No tan No tan recortada Que me hace un seto Que lo han recortado Más o menos ¿Vale? Y básicamente Esa serían mis correcciones ¿Vale? O sea De esto Intenta irte un poquito más parecido A esto Que le da como mucho más Como mucho más volumen En fin Vamos a ver el siguiente Bueno La siguiente pieza es esta de aquí Que es una pasada Es muy buena Muy buena Muy buena Me gusta muchísimo El mástil de la guitarra Bueno Guitarra Bandurria Lo que sea Instrumento de cuerda Me gusta Me gusta muchísimo Pero la mano Queda un poco extraña Queda un poco Como de fondo Como que no está Del todo bien integrada Con respecto Al mástil de la guitarra Yo creo que simplemente Yo creo que es un problema De iluminación Básicamente Yo creo que simplemente Si tú cogieras Y en uno de los dedos Por ejemplo En este Le haces Así Una curva Y le pones Esta parte de aquí Como iluminada Por lo menos Esta parte de aquí arriba Vale Como que esta parte Está más iluminada Tiene luz directa Y hace un poquito Degradado aquí Solamente con esa luz Que le has dado aquí Vale Con eso ya darás La sensación De que el dedo El dedo Sale por fuera Del mástil Vale O sea Tiene que dar la sensación De que el mástil Viene por aquí Y luego el mástil Viene por aquí O sea Como que el mástil Y esta parte de aquí También le metes Más iluminación Ojo Por abajo no Solo por arriba O sea Que dé la sensación De que el mástil Está haciendo sombra Sobre parte de la mano Pero no sobre toda la mano Vale Y aquí lo mismo O sea Aquí por detrás El mástil iría por detrás Que no se ve Iría por aquí detrás O sea Es como que el mástil Viene por aquí Por aquí Por aquí Por aquí O sea Es como una línea Como una línea Que el mástil Hace la sombra Vale De hecho No voy a marcar más Que apenas se está viendo O sea Tú ten en cuenta Que el mástil Tiene que hacer sombra Sobre la mano Porque me da la sensación De que la luz Viene como Como de aquí Por algunos brillos Vale Sobre todo Por este bisel De aquí Si esta parte Está en luz Y esta parte Está en sombra Pues obviamente La luz viene De aquí arriba Y si la luz Viene de aquí arriba Tienes que hacer Que el mástil Haga un poquito De sombra Sobre la mano Vale O sea Debería Debería De el mástil Coger Y hacer un poquito De sombra Por lo menos así Arrastralo Si quieres duplícalo Muévelo un poquito A la derecha Para que sepas Por donde iría Y sabrás Que zonas De la mano Se te quedan libres De la sombra Del mástil E iluminalas un poquito Porque ahora mismo Da la sensación De que la mano Está como Como un poquito Extraña Como que no acaba De estar integrada Con respecto Al mástil De la guitarra Y solamente Con eso Yo creo que ganaría Muchísimo Es complicado de hacer Pero inténtalo Si no has duplicado capas Coge la capa del mástil ¿Vale? Duplícala Arrastrala La de abajo Arrastrala un poquito Hacia la derecha Para ver tú Qué zona de sombra Haría sobre la mano Y todo lo que se quede Fuera de esa capa Que has arrastrado Y has movido Métele Métele alguna luz Soy consciente De que ya hay una luz Que se ven aquí Estas sombritas De aquí De la mano O sea Hay como una luz Que viene como Desde la derecha Desde detrás Sí Pero también hay una luz Principal Que es la que está Iluminando el mástil Que viene de la parte Izquierda de arriba Por lo tanto Sobre todo este dedo Este dedo iluminado Y un poquito De este de aquí Le dará la sensación De que realmente Ese mástil Está haciendo sombras Sobre la mano Y le integrará Y no quedará tan No sé Es que queda Queda como inconexo Ahora mismo Creo que con eso Por eso te puede quedar Bastante bonito Vamos a pasar al siguiente Bueno Luego tenemos esta pieza De aquí Que también es muy bonita Me gusta muchísimo Pero pero Da la sensación De que las aletas De los peces Ya se lo dije a una compañera Que las aletas De los peces No son No son como tela No es como un plástico La aleta de un pez Es transparente Es como un cartílago Entonces simplemente Yo desde aquí Aquí es muy difícil hacerlo ¿Vale? Porque tengo solamente una capa Pero si tú No tienes Las capas acopladas Intenta Meter un poquito Como de Oscuridad Es que yo desde aquí Es que no voy a poder Pero intenta Meterle un poquito De Transparencia ¿Vale? Yo estoy arrastrando El negro Porque no puedo Borrar la capa ¿Vale? Pero tú lo que tendrías Que hacer es borrar Borra con cuidado ¿Eh? Borra con cuidado Los inicios De las aletas Pero Pero Luego Con los colores Del propio pez Destaca Alguna zona De brillo Más intensa Pero que dé la sensación De que la aleta Es transparente ¿Vale? O sea que Que realmente Tiene como Como más volumen No es tan plástico No es tan plano ¿Vale? O sea Borrale bien Borra más incluso De lo que he hecho Es que yo no puedo Porque entonces A ver Por ejemplo Aquí abajo Yo no puedo hacerlo ahora Porque si arrastro Me voy a comer todo el verde Lo que tienes que hacer es eso Es con la goma de borrar Tienes que ir Poco a poco Pincel extra suave Buen tamaño Muy poquito opacidad Borrale Los bordes No del todo No del todo Pero borrale Los bordes de las aletas Que apenas se vean Pero que se vean Y luego Para enfatizar Las partes que no has borrado Métele algún pequeño Algún pequeño brillo Alguna pequeña zona ¿Vale? Más que nada Para que se note Que ahí hay aleta Aunque es apenas transparente Aunque apenas no se ve Lo ves Va dando como un giro Más interesante A la pieza Que pena Que no he duplicado la capa Pero bueno Vas viendo como que ahora Es como más intenso Sobre todo la parte central Si haces todas las aletas Un poquito transparentes La parte central del pez Va a ganar Pero va a ganar Pero, pero, pero Muchísimo 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 De hecho voy a intentar Hacer una cosa así Lo doy a copiar Y echo marcha atrás Un momento Voy a ver si lo voy a poder Pegar Y para que veas la diferencia Tan, 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 tan Fuerte entre uno y otro Un momento Ojo, menos mal que existe El control deshacer En Procreate Vale, ya estamos terminando Ojo, es que a lo tonto Pues igual le he dado Doscientas o trescientas Pasadas con el dedo Un momento Ahora, ahora, ahora Estamos volviendo A lo que teníamos antes Vale, perfecto Si yo ahora me vengo aquí Creo capa nueva Y le digo Eh, añadir Pegar Fantástico Me lo ha hecho Genial Fíjate que diferencia Entre esto Que estaba muy bien Y esto Este tiene como Como más Es como más volátil Como que flota Como que está en el agua Que da más la sensación De cartílago Y menos de De plástico duro Vale, y eso se hace Borrando con el pincel extra suave Todos los contornos De las De las aletas Sin pasarte Vale, poco a poco Vamos al siguiente Bueno, luego tenemos Esta pieza de aquí Es muy chula La idea Me gusta muchísimo Pero le falta blanco Está demasiado gris Sé que hay veces Que cuando estamos pintando Estás tan, 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 tan Metido Y a mí me ha pasado muchas veces Por eso te lo digo Estás tan, 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 tan metido Tan metida aquí en la obra Pintando reflejos Pintando cosas Que cuando llevas mucho rato Trabajando en ella No lo ves No lo ves Tú estás trabajando Y no lo ves Porque estás ya pintando Tienes como el ojo mal acostumbrado Ya, pero hay veces Que necesitas Cambiarle un poco el fondo Ponerlo en otro contexto Dejar de verlo Para verarlo otra vez Y a esto le falta contraste Le falta Pero no hay blancos puros Aquí parece que hay blanco puro Pero esto no es blanco puro Ni siquiera el brillo es blanco puro Fíjate Esto es blanco puro O sea, ni siquiera En los reflejos Más, 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 más Brillantes Le has puesto blanco puro Así que intenta jugar Voy a intentar A ver si lo puedo conseguir Yo como no tengo capas Me las tengo que apañar Como buenamente pueda Pero vamos a jugar con las curvas Un momento Bueno, vale A ver, aún así Aún así No lo he conseguido Porque es que no tengo Las capas originales Pero fíjate Qué diferencia Entre esto y esto Esto está como muy gris Es demasiado gris Y esto en cambio Tiene como más contraste Más luz Lo que pasa Que en vez de hacerlo Con lo que lo he hecho yo De aquí De las curvas Y subirlo Porque te hace como demasiado contraste Intenta meterle Tu blanco puro Y luego tampoco quedaría mal Que en algún punto Muy, 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 muy Concreto Puesto que esto es un cristal Pues hombre Métele Métele algún Algún brillo Intenso, intenso, intenso En el extremo del cristal ¿Vale? Como que la luz Realmente Refleja en el borde Sobre todo en los bordes Del cristal Vale De tal forma que lo ves Ya empieza como Como a estar un poquito Un poquito más integrado Y es más Incluso Aprovechate de los propios pinceles Que hay un pincel Que es luminancia Que es destello Que te puede venir muy bien Si lo utilizas con cuidado Tú le metes ahí un brillo Lo ves O sea Son como Como pequeños 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 detalles O sea Que de la sensación De que realmente Es un cristal Que está cogiendo Que está roto ¿Vale? O sea Es que si no Si no No acaba de quedar Queda como demasiado 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 Gris ¿Vale? Incluso juega Como que hay unos pequeños reflejos De los dedos En el borde del cristal Aquí podrías ponerle también Un pequeño reflejito O sea La intención es O sea La idea Perdón Es que dé más la sensación De que es un cristal Y no un roto ¿Vale? O sea Que está cogiendo un cristal De tal forma Que más o menos Con esto Ojo Que lo he hecho Súper rápido Pero hay que hacerlo Con cuidado De tal forma Que pasamos De esto Que está como Bastante 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 Gris Bastante plano A esta otra Que tiene más interés Es más rico ¿Vale? Y ojo Que me ha subido mucho El contraste De aquí abajo Y yo no le haría Tan oscura Esta parte Pero como no tengo capas Lo he hecho Como buenamente he podido Más o menos Con eso Te quedaría Bastante bien Le puedes meter También si quieres Algún reflejo En las uñas Que sea coherente Con la luz De la escena Algún reflejo más Por ejemplo Si quieres En los labios Ya es como un poquito Intenta jugar Con el blanco Métele blancos Porque si no Te va a quedar Como demasiado gris Demasiado plano ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente Bueno luego tenemos Esta pieza de aquí Que también me gusta muchísimo Es una absoluta preciosidad Que conste Todas las que corrijo Me parecen preciosas Pero esta pieza Yo le veo Que tiene un pequeño problema Y se ve muy bien Si la haces pequeña Me explico Tú haz la foto así Si tú haces la foto así De pequeñita Se ve un perro Pero parece un perro Que no tiene ojos Porque es tan negro Yo sé que tienen Que los Rothweiler tienen Tienen unos ojos muy negros Son como canicas Si pero ya que tiene Los ojos muy negros Y tiene la piel negra Alrededor Métele brillos O sea me explico Estos brillitos Que has hecho aquí Ostras Enfatizaselos Pero 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 bien O sea Perdón Aquí Ponle bien de brillo aquí Ponle otro brillo Muy intenso aquí Y luego en la parte De aquí abajo Queda súper bien Siempre Métele como un pequeño Un momento Déjame difuminar Como que se ve reflejado Algo Que está en una habitación Blanca O algo así Aquí en el lacrimal Este pincel Es que es demasiado grande Porque no tengo mucha definición Como no tengo el archivo original Pues bueno más o menos Pero pero De tal forma que Incluso aquí le puedes meter Un pequeño reflejito Alguna historia Algo Aquí un brillo Un poco más intenso Vale súper rápido Lo estoy haciendo Súper 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 rápido De tal forma que Fíjate que diferencia Entre un ojo y otro O sea El ojo de la derecha El que no he tocado antes Apenas se ve Y en cambio con esto Que lo he hecho súper 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 rápido Pues es que cambia totalmente Fíjate O sea pasamos de un perro Muy bien hecho Pero que los ojos quedan Como muy oscuros A realmente un perro Que tiene vida Un perro que realmente Te devuelve Fíjate así de lejos Ya en pequeñito Lo ves O sea como Como Este perro te está devolviendo La mirada Ahora sí Y en cambio aquí Queda demasiado oscuro Así que si te animas Haz lo que te he dicho Simplemente márcale un poquito Más los brillos Márcale reflejos Difumina un poco Ponle una línea por debajo Hazle brillitos en los lacrimales Y con eso Más que suficiente Y el resto está Es que fíjate ahora Como devuelve la mirada Vale Yo creo que puede quedar bastante bien Vamos a pasar al siguiente Bueno luego tenemos Esta pieza de aquí Que es una absoluta maravilla Me encanta Está súper bien hecha Todos y cada uno De los elementos Son perfectos Simple y llanamente perfectos Y me gusta Me gusta porque además Creo recordar Y casi casi Me juego casi La mano de pintar El dedo El dedo de pintar A que esta persona Es profesora Creo Creo que Mercedes Es profesora Más que nada Porque todo lo que se ve aquí Es como muy de profesora De Pues eso Es que a ver Esas mesas Ese color Ese color verde Por lo menos en mi país Es el típico Color verde De las mesas De escuela Por cierto Me encantaría saber De qué color Son las mesas De vuestros colegios En vuestros países En España En mi país Son de este tono Sí Este tono verde Que acabas odiando a muerte Yo lo odio a muerte Pero Es este tono Es este tono verde Que es un color Que está precisamente pensado Para que haga contraste Con el blanco Que no Que no haga daño A los ojos Pero que sea un poco alegre Bueno Que sí Que está todo muy estudiado Pero le acabas cogiendo Un asco ese color Pero bueno En fin Esta pieza Que es muy buena Ya te digo Que me da la sensación De que está puesta así En las cosas Encima de una mesa De una mesa de pupitre Además hay un post-it Que pone 20 del 3 Primavera Y una carita sonriente Está todo perfecto O sea Todo lo que está pintado Está perfecto Pero 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 Esta pieza Ahora mismo Tal cual la tienes ahora Me da la sensación De que Este bloque de aquí Perdón Subo el aquí Este bloque de aquí Es Tan 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 Grande Tan negro Tan fuerte Que aunque tú hayas puesto el post-it Ojo Ojo Que has sido muy lista Y lo has puesto un poquito inclinadito Para intentar que la cosa te lleve Hacia la derecha Y aún encima También Has puesto la firma aquí Como para intentar compensar el peso Me da la sensación De que estabas como todo el rato Intentando Echar peso En la parte derecha Porque la parte izquierda Pesa tanto 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 Ahora mismo Ahora mismo Si partimos este cuadro por la mitad Ahora mismo la parte izquierda Bueno voy a meterlo bien Más o menos por la mitad Así sería Bueno más o menos La parte izquierda Pesa tantísimo Pero tanto 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 Que necesitas Necesitas algo en la parte derecha Más concretamente Necesitas añadir algo No sé muy bien el qué Habría que pensarlo Habría que mirarlo Hay que añadir algo Aquí Aquí ¿Vale? Es más Y si consigues que Aquí ¿Vale? Si consigues que sea algo Como oscuro O incluso puedes hacer Que el borde de la mesa Porque podríamos intentar hacer Que se viera un poco El borde de la mesa Haciendo una línea diagonal ¿Vale? O sea Si en vez de hacer Que la mesa se vea entera Haces que esta parte de aquí Se vea Como el suelo Del aula Y aún encima En sombra Como un poquito oscuro Y aquí le pones algo Ponle un Yo que sé Un celo Un café Un vaso de café Oh qué chulo Qué chulo Le pones aquí arriba Un vaso de café Como he visto desde arriba Bueno estoy aquí yo pintando Porque a mí me gusta el café ¿Vale? Y yo también soy profesor Y antes de las clases Antes ahora no puedo Maldita mascarilla Antes antes de las clases Yo siempre me llevaba un cafecico Y iba antes Y me sentaba en el aula Y mientras organizaba todo Me tomaba el café Y pues aquí podrías poner Un cafecito así Con las burbujitas aquí Y tal No sé O sea Podrías poner como Como un café negro Algo O sea Si tú pones un vaso De café negro Allá abajo Y pones esa diagonal Como que se ve el borde De la mesa Automáticamente ya Te queda todo compensado Ahora mismo Tal cual lo tienes Y podrías firmar incluso aquí Dentro del café negro Ahora mismo tal cual lo tienes Te pesa Está todo pintado a la perfección Pero te pesa demasiado La parte izquierda Si te animas a hacerlo Me encantaría que lo subieras Al grupo de Facebook Porque creo que puede quedar Precioso Muy buen trabajo Vamos a pasar al siguiente Bueno luego tenemos Esta pieza de aquí Que esta persona dijo Lo vuelvo a subir Porque quiero que Jaime Me haga un Jaime Corrígemelo A ver esta pieza Es una delicia Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo Está súper bien hecha Tiene mucho volumen Tiene mucha proporción Está preciosa Pero hay un par de cosas Que me chirrían un poco La primera de ellas Voy a hacer un poquito de zoom Es esta parte gris Perdón Esta parte verde De aquí abajo Queda rara Yo esta parte de aquí abajo Me la fundiría O sea Se la quitaría Le haría como si fuera Una Como una rama Déjame darle un desenfoque gaussiano Ligerito Así Vale o sea Yo que sé Como que estamos en Yo que sé Que hay una rama Igual no tan oscura Pero es que yo no tengo capas Y no puedo jugar Pero bueno Intenta Que esta parte de aquí Como en este primer plano Sea como una rama Oscura Vale Que venga por aquí Vale Como que es la parte oscura De una rama O algo así Pero ya que has hecho Como este pequeño Musgo Métele Métele más musguito De este que has hecho por aquí ¿Sabes? Este musguito de aquí Es que no tengo resolución Para poder hacerlo Pero Todo este pequeño musguito Que has hecho Métele Métele toda esta parte De aquí arriba Así como Con este musguito Que has hecho Bien hecho Vale Pero con brillitos Con diferentes tonos Con las cosas Con los pinceles Que has utilizado Métele 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 Que dé la sensación De que efectivamente Está posado En una rama Que tiene como mucho Como mucho musgo Vale Y además Da una sensación Como de tridimensionalidad Es más Luego Si Tú coges aquí Y en un primer plano Le metes Estas hojitas de pino Que habías hecho La verdad es que te han quedado Preciosas Quedan muy bonitas Estas hojitas de pino Que has hecho así Sabes Como que hay unas hojitas De pino por aquí Otra hojita de pino Por aquí O sea Que dé la sensación De que está como De que nosotros Estamos observando Al pájaro Desde algún sitio Y es como una especie Como que lo hace Como más íntimo Todo Está bastante bien Simplemente es eso Luego Voy a combinar Un momento esto Luego Tampoco quedaría Nada mal Métele Juega Con Perdón No es que Este pincel Es muy grande Para mí Pero bueno Juega con los reflejos No se supone Que el pájaro Está dentro De Dentro de un Bosque Ahora le voy a matar Esto Voy a bajar La opacidad Pero Es que es tan grande Este pincel Es que es muy grande Este pincel No me hace Lo que yo quiero Pero bueno Más o menos Métele Como un pequeño Brillo Ahora Ahora O sea que dé la sensación De que realmente Tiene más vida El pájaro Y luego Tampoco estaría mal Creo que ya lo expliqué Alguna vez Pero Hay un truco muy bueno Para hacer Como reflejos de luz Luz así filtrada Y es Mira Crea una capa nueva Coge Pincel Jaime Buen tamaño Un segundo Por ejemplo Es un poco random Estoy buscando Que me haga Este estaría bien Vale Por ejemplo Aquí en el En el lateral Vale Utiliza pincel Jaime Vale Haz así Como una especie Como de mancha Así Así Luego Métele Un desenfoque Gaussiano Ligero Pero métele Un pequeño Desenfoque Gaussiano Después Con un cuidado Vamos a borrar Esta parte hay que borrarla entera Porque está en sombra Aquí Que venga Un poquito Que sí Un poquito Que no Todo esto Que se sale Por fuera Se lo voy a borrar Vale Y un segundo En vez de normal Vamos a ver Con Con añadir Va a añadir Puede funcionar O con superposición Un segundo Con superposición Puede funcionar Bastante bien Es más Le voy a meter Incluso más Desenfoque Gaussiano Así ¿Sabes? El pincel Salpicadura Jaime Metiéndole Ese desenfoque Haciendo lo que yo he hecho Te da un juego Muy 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 Interesante Para pintar Todos los reflejos De todos los brillos De todas las cosas Que tienen por aquí detrás Porque si estas ramitas Que pintas aquí detrás Esta es buena Estas ramitas Que tienes pintada Aquí detrás Si pones En algún momento Algún brillo Tal cual Lo estoy haciendo ahora Se repite constantemente O sea Utilizas pincel Jaime Que te haga la mancha grande Después le metemos Un desenfoque Gaussiano Bastante interesante Más que nada Porque el fondo Está también muy desenfocado Por ejemplo Así Después En vez de normal Le habíamos dicho ¿Cuál era? Era Superposición Nos vamos a superposición Y después Con la goma de borrar Primero borramos Un poco así La parte exterior Después borramos Lo que se sale por fuera ¿Ves? Ya va dando la sensación De que es una luz Que se está como Metiendo a través De las hojas Y genera una sensación Como de mucha Como de mucha intimidad Que estamos viendo Algo realmente Realmente íntimo O sea Pasamos de esto Que está muy bien Ojo Que me gusta muchísimo A esto otro Que es como una escena Más íntima Más bonita Es más Utilizando el truco Que te acabo de decir yo ahora Con salpicadura Jaime Y tal Y todo eso Ojo Es que gana 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 Mucha luz No estaría mal Que le metieras Algún brillo Alguna luz Así un poquito indirecta Por encima de la cabecita Del pájaro O incluso en la parte De aquí de abajo Del suelo Estaría guay Que algún rayo de sol Iluminara aquí abajo Y que entonces Donde ilumina el sol Aquí abajo Utilizases un verde Como muy intenso Y le daría un punto Un punto muy bonito Pero básicamente Tocando estas cuatro cositas De luz Ya da una sensación Como de intimidad Como que estamos Dentro de un arbusto Dentro de un árbol Y nosotros estamos Mirando así A través de una ramita Detrás de una rama Con hojas de pino Con musgo Pero da como un ambiente Mucho, 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 mucho Como mucho más bonito Y más coherente Sobre todo con este efecto bouquet Que le has puesto aquí Y esos rayos de luz Tan bonitos Así que Si te animas a hacerlo Creo que puede quedar Muy bonito Vamos a pasar Al siguiente Bueno Esto de aquí Ya es el penúltimo Ya queda poquito Y la verdad Es que este es Una absoluta maravilla Una absoluta maravilla Si no hubieras puesto El Jaime Corrígemelo Te lo hubiera puesto En la otra sección Seguro A ver Me gusta muchísimo El dorado Es precioso El blanco Es absolutamente increíble O sea A ver La taza Con el plato Y la leche Es brillante Me encanta El azúcar El azúcar Le veo dos Bueno Le veo Dos problemas El primero de ellos Es que le has puesto Como azúcar Absolutamente Por todo Y no Según está puesto El azúcar Para ser un poco coherente Según desde donde cae el azúcar Ahora mismo A ver como hago yo esto A ver como hago yo esto En una sola capa Pero Me la voy a jugar Con pincel extra suave A ver Pero es que voy a oscurecer Bueno oye que más Más o menos Intenta Que el azúcar No caiga Ahí No caiga Por debajo del plato Fíjate Es una tonte Ah lo he hecho en la misma capa No Bueno Da igual Imagínatelo Vale O sea Intenta Vale Que el azúcar El azúcar No caiga debajo del plato Porque es imposible Tendría que haber atravesado el plato En cambio así Da como mucha más sensación de volumen No queda tan plano Vale Es mucho 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 más volumen De hecho voy a hacer el truquito Con vuestro permiso Voy a copiar la capa Ahora me he hecho marcha atrás Porque como lo he hecho súper 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 rápido No es como el del pez Que estaba ahí Tres cuartos de hora Pero Fíjate que diferencia Vale Es muy sutil Es muy sutil Pero fíjate que diferencia En la taza Entre Esto Y esto Como que Todavía tiene más volumen Es una tontadita Pero tiene como mucho más volumen Ese es el primer fallo Que le veo al azúcar Y luego el segundo No es exactamente un fallo Es que queda un poco confuso No acabo de De ver muy bien Aunque la taza es perfecta La posición de los De los azucarillos Porque estos son como Como azucarillos A ver Si los azucarillos Están cayendo Porque la posición Del líquido Es esta O sea Si el líquido Hace así Como una onda Es porque están Cayendo Y si están cayendo El azucarito O sea Todo estos azucar No debería ir hacia abajo Sino que al revés Tendría que ir Hacia arriba O sea Como que tú Imagínate que tú tienes Algo Algo de azúcar Y lo sueltas Y además está el azúcar Tan sueltecita Que se va soltando Conforme va cayendo Si se va soltando Conforme va cayendo Va quedando arriba Tú piensa por ejemplo En las estrellas fugaces O en los cometas Que pasa el cometa Y va dejando Una estela Detrás Pues yo creo que esto Debería de estar Al revés O sea Me da la sensación De que Tal y como están Puestos ahora Da la sensación De que son Los azucarillos Que están como Saliendo hacia arriba Despedidos Ya Pero si sale hacia arriba Despedido El líquido No podría hacer esto ¿Sabes? El líquido tendría que hacer Como que sale Y empuja ¿Sabes? Entonces Así está empujando Y cuando lo mete Hacia adentro El líquido Explota Sale hacia afuera ¿Vale? Entonces Hay como una cosa Un poco rara Aquí Uy por Dios Que susto me sacro Estaba pintando Toda la misma capa Eso es lo único Lo único De verdad Lo único que le veo Un poco Un poco extraño Es esa parte O sea Que no se queda muy claro Si están saliendo O entrando Yo no sé Si has probado Pero no sé Si esto se va a poder hacer Aquí Porque es que no tengo capas Claro Pero Es que sin capas Es muy complicado Pero si lo pones así Pero es que Es que es imposible De verdad O sea Sin capas No, no, no Perdón Pero ¿Qué pasa? Aquí No Quiero rotar Ahora Es que sin capas Queda como súper extraño Pero bueno Yo que sé O sea Así sí que da la sensación De que están Cayendo desde arriba Lo que pasa es que me han quedado Aquí restos y tal Así que da Así que da la sensación De que están cayendo Hacia arriba Y en cambio así Da la sensación De que están saliendo Hacia arriba Pero entonces El líquido no es coherente Entonces Decide Decide cualquiera de los dos Si haces que Los azucarillos Salen de la leche Hacia arriba No puede estar el líquido así Sino que el líquido Tendría que hacer Como una onda Y hacer una gota Grande hacia arriba ¿Vale? Porque está empujando Desde dentro hacia afuera Y si en cambio Haces que los azucarillos Se metan Tienes que darles la vuelta Para que vayan dejando Como azucarillo Así como azúcar Así sueltecita por aquí Y básicamente Con estas dos cositas Y sobre todo La sombra de aquí abajo Que le da mucho volumen Solo con eso Yo creo que ya ganaría muchísimo Y por fin Vamos a pasar Al último Bueno Esta de aquí Es la última pieza Que voy a corregir Llevo ya un rato Y la verdad es que A ver Es una preciosidad Me encanta Este oro Te ha quedado Absolutamente precioso Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo Pero le veo dos cosas La primera de ellas Es que me da la sensación De que la sombra Es poco oscura Pero como yo no tengo capas Es que me voy a volver loco Pintando esto Pero intenta Intenta que esta sombra Que tienes tú puesta por aquí Sea como Como más oscura Ojo eh No por todo eh Solo Cerca de nuestro Cerca de nuestro insecto Pero claro Yo ahora tengo que borrar Dios mío Esto es muy difícil Corregir así Pero bueno O sea que de la sensación De que está como Un poco más Apoyado En el suelo Que está como más cerca Del suelo Porque ten en cuenta Que estos insectos Están muy cerca del suelo Por lo tanto Tiene que haber bastante Bastante sombra ¿Vale? Métele más sombra A ver Hazlo bien Hazlo con cuidado Yo lo estoy haciendo Súper rápido Pero es que así Está como muy Puesto sobre un fondo Y en cambio Aquí está apoyado Está apoyado En el suelo ¿Vale? Entonces métele Métele bien Todas las sombras Ojo Por la parte de las patitas No es solamente Por la parte como más interior Y luego la segunda cosita Que yo le haría es Hombre Ya que le has hecho Unos ojos tan bonitos Porque es una auténtica preciosidad Pues aprovecha Y con cuidado Con mucho cuidado Voy a cambiar de pincel Vale Lo he hecho súper rápido Así Pero intenta Intenta Ya que le has hecho Estos brillos tan interesantes Es que fíjate Lo que cambia ¿Vale? Es que pasamos de esto Que está como Un poco matado A esto que realmente Gana luz O sea Tienen que ser Como canicas preciosas Es un poquito Como el Rod Bailer ¿Vale? O sea Tiene que tener Mucha luz Mucho reflejo Y con esto ganaría Pero yo creo Creo que ganaría muchísimo ¿Vale? O sea Si le metes las sombras Si le metes los brillos En los ojos Pues pasamos de esto A ver Que está de 10 Es una absoluta preciosidad A esto que está como Un poquito más integrado Un poquito Un poquito Un poquito mejor En fin Y con esto me despido Que si no Estos vídeos duran muchísimo Espero que os hayan gustado Que hayáis aprendido Algún pequeño truco Que os hayan servido Las correcciones Y no me enrollo más Porque el vídeo Ya está siendo larguísimo Y la verdad Es que estos vídeos Me cansan un poquito Porque es que es como Mucha concentración En fin Que ha sido una Absoluta maravilla Estar con vosotros Este ratito Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Nos vemos el miércoles En la siguiente lección Del curso intensivo de Procreate Del 0 a 100 Donde pintaremos El tarro de mermelada Un abrazo 25 mil y pico gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego